Han certificado todos los organismos presentes, acompañantes electorales, tanto la Misión de la Unión de Naciones Suramericanas, como la Organización de Organismos Regionales Electorales, y los más de 173 acompañantes, debidamente invitados y certificados por nuestro Consejo Nacional Electoral, se dieron en las condiciones óptimas para el libre ejercicio del voto democrático en una sociedad plural. Que el funcionamiento del sistema fue ágil, oportuno, con garantía del secreto al voto de los electores y de las electoras, que los resultados en las mesas fueron verificados por testigos de todas las opciones electorales presentes, que los datos se transmitieron en el tiempo real, mediante el sistema informatizado con el cual Venezuela ha dotado a su sistema electoral, y que los resultados electorales fueron dados en el tiempo oportuno por el Consejo Nacional Electoral, y hay que decirlo, por todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Por los cinco rectores anunciaron al país los resultados. Eso demuestra que no hay ningún elemento que se pueda esgrimir para señalar un carácter fraudulento, ni durante el proceso electoral, ni alteración de los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral, como expresión de la voluntad del pueblo venezolano. Como bien lo expresó el presidente Nicolás Maduro, la noche del 14 de abril, antes de conocerse los resultados del Consejo Nacional Electoral, a pedido del candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, decidió atender una llamada telefónica. En esa llamada telefónica, el candidato opositor, Capriles Radonsky, condicionó el reconocimiento de la victoria y de la decisión del pueblo a una reunión previa entre los jefes de comando de campaña de cada uno de las opciones principales que estaban en juego. Eso, por supuesto, no fue aceptado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, porque nadie puede condicionar la voluntad popular, la decisión de un pueblo. En Venezuela, el pueblo se expresa y le da a cada factor político el lugar que le corresponde dentro de la institucionalidad democrática. Y así la oposición tiene parlamentarios, así la oposición tiene gobernadores, alcaldes, que fueron electos por el mismo sistema electoral, con la misma tecnología, con los mismos rectores del Consejo Nacional Electoral, con los mismos servidores públicos del poder electoral, con las mismas leyes y reglamentos. Y yo quiero señalar en este momento uno de los casos más recientes que involucra al propio ex-candidato opositor, Enrique Capriles Radonsky, en el cual yo fui su contendor en las elecciones regionales del 16 de diciembre, con el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas electorales, con los mismos rectores, con los mismos servidores públicos, con los mismos reglamentos y con las mismas leyes. Él resultó ganador por 45.000 votos. En media hora, este que entonces era candidato, Elías Agua, reconoció la victoria de Capriles Radonsky. ¿Por qué ahora se pretende desconocer una victoria clara, limpia, de 200, con una ventaja de 272.000 votos de venezolanos y venezolanas, que comprenden 7.563.000 electores y electoras? No hay nadie ni nada en este mundo que pueda hacer torcer la voluntad del pueblo venezolano. Si hubiese sido un resultado en contrario, nosotros lo hubiésemos acatado, como hemos dado ejemplo a lo largo de 14 años.